Sigue nuestras ocurrencias y el mitote en Facebook. ¡Qué buena mañana! ¡Qué buena mañana! Los secretos se confiesan aquí. Que hay una señora que me está molestando. Me manda chavos, señores desnudos. Y hace cinco años una amiga que es lesbiana me dijo que quería tener un hijo. Estoy muy triste porque me acabo de enterar que iba a tener un bebé con esa mujer. ¡Tremendas situaciones! ¡Ay, pues tremendas situaciones! ¡Tremendas situaciones hay el día de hoy! ¡Me desconcentras, Carla! ¡No se lo pierdan en un ratito más las tremendas situaciones que tendremos el día de hoy! ¡Y ahora sí, vámonos con la sección que toca en este momento! Tendencias de la web ¡Ya es aquí, Jazmín Padilla! ¿Cómo estás, Jazmín? Hola a toda la gente hermosa de la cabina. ¿Y a los que no están hermosos? Toda la gente es hermosa, chicos. ¡Ah! Y lo tienes que ver con ojos de amor, ¿ok? Aquí es todos amores. Ya es febrero, ¿verdad? Ya todo es amor. Todo es amor en este momento. Y todos hermosos y preciosos. ¡Sí, cómo no! Oye, pues, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues fíjate que hoy vamos a hablar sobre esta nueva actualización de Facebook. Es que, en realidad, son varias. Nos ha estado bombardeando con muchas actualizaciones Facebook. Ajá. Entonces, mucha gente está con la duda de que ahora sí que están mal informando y siendo que Facebook ya está como diciendo, no, o sea, vamos a acomodar las cosas nada más. Y la gente se está asustando, en realidad. Ok. Piensen que ya no va a aparecer nada en inicio, pero de eso vamos a hablar. Ok. Sobre las actualizaciones. Entonces, si usted, para empezar, si usted de repente ha detectado, o a lo mejor alguien no lo ha detectado, pero cada que abre usted Facebook y le aparecen las noticias, ¿no? En su inicio, y siente que hay algo raro, o como que algo no está normal, ahorita va a descubrir por qué. Así es. A ver, empecemos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que Facebook, la semana pasada, acaba de anunciar este nuevo cambio. Ahora va a clasificar las noticias de los medios de comunicación, los cuales los mismos usuarios van a calificar como buenos, no tan buenos y malos. Entonces, de esta manera, lo que intentan hacer es como darle prioridad a todos aquellos que los usuarios les den, ahora sí que sus cinco estrellitas, de que son confiables con las noticias que proporcionan, con la información y demás. Más, debido a todas estas páginas que se han creado para crear noticias falsas. O que a veces para generar el, que se dispersen virus y demás, ¿no? En fin. Que a veces ponen como encabezados que nada que ver y cuando quieres ver la nota, pues no hay nada de nota, todo es un... Es prácticamente virus, o sea, para contaminar tú, ya sea los aparatos que usas, tu computadora, tu celular y demás. Entonces, para evitar esto, va a empezar a clasificarlos según la calificación que tengan, ¿no? Así es, de esta manera, el mismo usuario es el que va a calificarlos, o sea, tú ayudas bastante, por ejemplo, si encuentras una página que se dedica a hacer noticias falsas o enviarte a direcciones de, pues de páginas no confiables que comentábamos que tienen virus o que tienen publicidad, este, ahora sí que publicidad extrema, tú puedes ir a detectar, ahora sí que ayudarle a Facebook y decirle, ¿sabes qué? Esta página pésima y con tu calificación le ayudas a que no vuelva a aparecerte en tu inicio. Tú decides qué te aparece y qué no te aparece. Ok. Y es que, bueno, de hecho, Facebook se dio a la tarea de que los mismos usuarios empiecen a clasificar con las cinco estrellitas o a quitárselas. Y de, ya me, ya me. ¿Qué? Ya me, no, no, olvídalo. Y entonces. ¿Te acordaste de algo? Sí, me acordé de algo, así como. De una guitarra. Exacto. Desgraciadamente a veces hacemos mal uso de las estrellitas para lo que. Para venganzas, ¿no? Para el significado, el buen significado que es. Entonces, de eso me acordé, de que en alguna ocasión hay gente que, por malo, ¿sabes? ¿Cómo se le puede decir? O sea. Pues sí, berrinche, muchas cosas, ¿no? No, pero, pero también es importante, y bueno, decirle a la gente que también si nos quieren regalar cinco estrellas y les gusta este medio de la Qué Buena, pueden regalarlas a través del Facebook en Qué Buena Puerto Vallarta. Sí, y es importante, porque también si lo hacen, o sea, que lo hagan como con conciencia, y si de verdad les gustaría que les aparecieran las noticias, pues ya le dan ahí las cinco estrellitas y es lo primordial que te va a aparecer. Sí, y bueno, continuamos. Para todos aquellos que se asustaron con esto de que nada más van a aparecer noticias, o que solamente van a aparecer las páginas que Facebook quiera, pues esto es mentira. En realidad también te van a aparecer aquellos amigos con los que más platicas, con los que más frecuentas, y la finalidad de Facebook es, en realidad, desde dos años para acá se ha hecho mucho de publicidad. Entonces todos los medios han retacado, han llenado de publicidad, y ahora lo que Facebook quiere es regresar a los años anteriores, donde era que tú subías la foto, que tú tenías contacto con tus familiares, que se ponían a platicar, y ahorita está muy bombardeado de publicidad. Entonces, al clasificar, no solamente te van a aparecer los medios que pongas tú confiables, te van a aparecer más las historias, los estados que compartan tus amigos, las fotos, en fin, y te van a aparecer obviamente más con los que platicas directamente, van a ser como tus favoritos. Yo sí he notado en mi perfil, por ejemplo, que las cosas que subo, de repente como que no le aparecen a la gente, pero generalmente son cuestiones que yo comparto de otra página, o que comparto de otro lado. Pero ya cuando son cosas que yo subo directamente, ahí cambia la cosa, como que esas sí aparecen. Entonces yo creo que tiene que ver con estos cambios, como el hecho de decir, tiene más relevancia, o va a tener más relevancia lo que tú subas, de que tú compartes tus fotos, o tus cosas, a que compartas la página de no sé cuál, ¿no? O la publicidad. O la publicidad, o el meme que viene de una página tal cual. Entonces, creo que ahí es donde yo lo he empezado a notar, en mis noticias no tanto. Sí, y es que esa es la finalidad de Facebook, que en realidad tiene una red social, la comunidad con tu familia, con tus amigos, y que estuvieras compartiendo. Es por eso que ahora las noticias más relevantes van a ser estas, las de los estados, la de las fotos, pero personales, o sea, personales, familiares y demás. O sea, ya no va a ser como el meme de la página fulana, la que te va a aparecer primero, no, le van a dar más relevancia a tus estados, a tus fotos y demás. Pues muy bien, ¿qué le aconsejamos a la gente entonces? Que no se asusten. Que no se asusten, que en realidad, lo único, o sea, que no van a desaparecer sus noticias, que usted va a calificar qué es lo que quiere que a usted le aparezca. En realidad, esa es la nueva función de Facebook. Si a usted quiere que le aparezcan páginas que siguen subiendo memes o demás, si a usted le gusta, pues usted lo califica con las cinco estrellitas y le van a seguir apareciendo a usted en su barra inicio. ¿Sabes qué quisiera agregar yo? Que sí es muy importante lo que nuestras interacciones, porque por un lado a veces le damos me gusta a todo, ¿no? A todo le vamos dando me gusta y entonces pues Facebook no entiende qué es lo que realmente te gusta. Y otras veces no le damos a nada, o sea, vemos las cosas y ni comentamos ni me gusta ni nada. Entonces, también va siendo necesario que si algo te gusta y te gustaría que te siga apareciendo, pues si le des el me gusta o me encanta o le comentes algo, porque de esa manera Facebook va a saber que eso te interesa. Y a las cosas que neta no te interesen, pues no le des me gusta ni le des nada para que Facebook sepa también que eso pues no te interesa tanto. Que además hay maneras directas, ¿no? De decirle, cuando están las opciones como en los tres botoncitos, tú le puedes poner no me gusta. No mostrar esto. Este tipo de publicaciones o una cosa así y entonces ya vas a saber. Así es. Entonces, nada más eso a la gente que esté muy abusada con lo que quiere ver en su inicio y ahora sí que Facebook te da la opción de tú decidir qué es lo que a ti te gusta para que te parezca. Eso es muy importante. Pues ya está. ¿Algo más? Sería todo. Ya sería todo por esta semana. Al ratito vienes otra vez con las tremendas situaciones. Así es. Que van a estar muy buenas. Corte comercial y regreso.